Nos encontramos en este día de domingo en esta visita a Hidalgo, en este tour. La siguiente parada que hemos hecho es en la presa El Cedral, en el área conocida como Parque Nacional El Chico. Realmente es una estupenda experiencia. Recuerdo que venimos aquí también hace más años, de 5 o 6 de la última visita a Mineral del Monte y a Pachuca. La primera, recuerdo, es este, que venimos aquí también a esta presa. Tengo recuerdos realmente muy vagos. Me dicen que no, que no es aquí donde venimos. A mí parece ser sí. No lo recuerdo bien. Bien, estamos alcanzando aquí un área muy padre, como mirador de todo lo que es la laguna El Cedral. Realmente muy... A todo dar aquí. Aquí ya se siente un tanto de frío. Se siente un airecito no congelado, pero sí algo de frío. Bueno, dile que vamos a tratar... Ah, mira allá, para camping. A ver si subimos para... Ahí, mira, hay una tienda. Mira, vamos a subir allá. Por ahí se ve una tienda. Estupenda tarde. Hay una tirolesa que ya preguntamos en ese momento. En ese momento no se me hace nada costoso. 70 pesos. Y es de tanto de ida como de regreso. En sí, cada viaje está en 35. Por eso, yo les comenté si querían ir, pero... Pues no quisieron. En ese momento hago la toma del video fuera de línea, porque aquí no hay señal, no hay datos con Telcel. Entonces, este... La grabación la estoy haciendo desde el teléfono y espero posiblemente subirla al rato que tengamos ya señal. Entonces, este es el cuarto punto de este tour programado para el de hoy. El primer punto fue el reloj en el centro de Pachuca, el reloj monumental. El siguiente punto fue el mirador de Cristo Rey, donde ves toda la ciudad de Pachuca. El siguiente punto fue Mineral del Monte. Ese video también alcancé a subirlo. Había datos, lo hice en vivo. Y este cuarto punto es la presa El Cedral en el Parque Nacional El Chico. He de comentarles que la carretera está bien. Está... Está bien. No tiene... Solamente cuando hay un hoyo muy grande. Pero la carretera está bien de Mineral del Monte aquí. Entonces, este... Es el cuarto punto. Hay un quinto punto de regreso. Ahorita trajimos algunos víveres para comer. Posiblemente estábamos platicando cuando venimos a este tipo de lugares. Siempre buscamos unas quesadillas, quesadillas de queso. No, pero no de queso. De chicharrón. Entonces, posiblemente... Ahorita que terminamos de dar la vuelta, vayamos a algún puestecillo por ahí para, este... Comer unas quesadillas. Y saliendo de ahí nos vamos, este... a comer unos pastes. Oye, entonces se puede aquí acampar, ¿no? Para mí. Y para arriba. Sí. A ver. ¿Hasta dónde más se puede? ¿Subimos? ¿Esperaste ahí? Entonces, aquí es el área del camping. ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué? Sí. Se ve aquí que es el área para acampamiento. Entonces, vamos a subir. ¿Eh? Ya me cansé. Vamos a intentar subir. ¡Ah! Ya me cansé. He de aceptarlo. Ya no es lo mismo que hace 20 años. De hecho, tomando nota de cuando empecé a salir de forma frecuente a diferentes lugares cercanos, tal vez, de la ciudad. Lugares lejanos. Tiene... Tiene... Brian tiene 23, va 24. Tenía como 3 años que empezamos a salir de forma frecuente. Entonces, tiene aproximadamente 20 años que empezamos a hacer estas salidas. Y ahorita, pues ya he subido esto y pues ya no es lo mismo que hace 20 años. Ya llegando ahorita como dicen al tostón. Pero aquí estamos disfrutando y gozando lo que nos gusta hacer. Allá van las nuevas generaciones. Descubrimos aquí que hay un mirador hacia la izquierda. Pues vamos a ir a... a ver... ¿Qué hay ahí? Es una casita. ¿Eh? ¿Caballos? Pero el mirador ¿Para dónde? ¿Para allá? A ver, vamos a buscar el mirador. Yo creo que... Mira, ahí va subiendo el caballo, ¿no? ¿Viene para acá? No. Vamos a seguir el mirador. La dirección dice que para acá. A la izquierda. Guau, guau. Buen lugar. Corto el video aquí en la mesa del cedral para continuar más con calma y subir. Porque sostengo el teléfono o piso bien. Para la izquierda, ¿no? Yo creo que ya lo dejamos aquí. Terminamos el video con una vista 360 grados. Lo subiré más tarde de que haya datos. dominguito en este tour por el estado de Hidalgo en la presa del cedral. Y como dicen por ahí, nos vemos en el camino. esto no, no. 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 Gracias.